Entonces, ¿tú dices que te gusta más el gringo de la bachita que Anthony Santos? Francamente, el gringo me gusta más. A mí me gusta, el gringo tiene... Digo, es muy parecida a la voz, muy parecido hasta a los arreglos. En el estilo, sí. En el estilo es muy, muy Anthony Santos. Ahora, en mi gusto personal, bueno, yo prefiero al gringo. No, yo, Anthony, el mayimbe es el mayimbe. Bueno, vamos a decirle que es el mayimbe, entre comillas, porque el verdadero mayimbe para mí es Fernando Villalobre. Fernandito, sí. Para mí. Ese es el verdadero mayimbe. Pero, Anthony Santos, desde mi punto de vista, es otra cosa, güey. Ese tipo tiene un talento en todos sentidos. O sea, en todos sentidos. Tiene carisma, hace click con la gente, las canciones, aunque en su mayoría son cobres, lo que tú quieras. Pero bueno, vine al tema por... ¿Por qué estaba viniendo el tema? Hoy amanecí muy bachatero, como siempre. Sí, como de costumbre. Muy bachatero. Pero bueno, señores, cuando un ser humano, sobre todo un hombre, involucra en cuestiones sentimentales, amorosas, sexuales, a una muchacha menor de edad, él siendo mayor de edad, además, teniendo cargos públicos o perteneciendo a partidos políticos como miembro activo, llamémosle político, involucra, insisto, sexualmente, emocionalmente, a una menor de edad. Hace 14 años. Este ser humano, aunque trate de justificar que fue una relación consensuada, una relación con voluntad propia de ambas partes, donde él dice que no hubo ningún tipo de violación, ni violación a la voluntad de la muchacha menor de edad, ni violación física. Me parece que es erróneo. Es decir, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que un hombre mayor de edad, mucho mayor de edad, esté enamorando a una menor. Porque para que esta muchacha le hiciera caso, a Julio Romero, tuvo que haber vivido una labor, una labor de convencimiento por parte de él, una labor que quizá pudo haber sido romántica, que pudo haber sido monetaria, que pudo haber sido como tú le llames. De tal manera que esas acciones que Julio Romero tomó hace 14 años para con esa muchachita, logró que se enamorara de él, logró que hasta le diera un hijo, porque producto de eso, producto de esa relación, que desde mi punto de vista no es la correcta, porque era menor de edad ella y él ya mucho mayor, producto de esa relación hace más de 14 años, se tuvo un niño, un hijo. Ella ya era menor de edad cuando tuvieron ese hijo. Todavía era menor de edad. Entonces sí hubo violación. No, porque lo que dice él, lo que él trata de defender, es que fue una relación amorosa, consensuada, que en ningún momento hubo ninguna violación. Pero señor Julio Romero, desde que usted enamora a una menor, aunque la menor trate de darle señales de que a lo mejor también está interesada, porque a lo mejor la muchacha se enamoró por el dinero que usted le daba, porque a lo mejor la muchacha tenía tanta necesidad en ese momento y usted le ayudó económicamente. Porque, digo, y no lo digo en mal sentido, pero nada más mires al espejo. O sea, está difícil que una jovencita pueda enamorarse de una cosa así. Mires al espejo. Entonces, si usted, en su mente maquiavélica, como se dice por ahí coloquialmente hablando, en esa mente perversa, en esa mente degenerada, y el morbo le gana, porque eso fue lo que sucedió hace 14 años. Un señor mayor, que no tiene ninguna posibilidad física real con una mujer joven y bonita, le gana el morbo y se pone para ella, como dicen los dominicanos, y se pone a darle cosas para enamorarla. La niña cayó, porque era una niña. Entonces, ya desde ahí, desde que su cerebro estaba maquinando enamorar a una menor de edad, ya usted estaba fallando, ya usted estaba marcando su declive tanto social como político, y las consecuencias ahí estuvieron. Que en el 2010, cuando usted se quiso reelegir, el PRD lo quitó del partido, lo sacó por esa acción. Y eso, con eso, usted va a cargar toda su vida, toda su vida. Vivimos en una sociedad conservadora, una sociedad dominicana que no olvida ese tipo de situaciones. Esa reputación, esa mala reputación que ya usted tiene desde hace 14 años, no se la va a quitar nadie. Usted puede hacer 25 videos como el que hizo, que yo vi reciente, pidiendo perdón, reconociendo que fue un error que usted cometió hace 14 años. Usted puede hacer 75 o mil videos de esos. Y si quiere, agréguele lágrimas. Si quiere, póngase cebolla en los ojos antes de salir. Agréguele. Y nadie, nadie le va a quitar la etiqueta de maniático sexual, de abusador. Y por consiguiente, usted no puede ejercer cargos públicos. Es muy sencillo, es muy sencillo, la sociedad se lo va a castigar. Ahora, a propósito de que usted quiere ser precandidato alcalde por la fuerza del pueblo. Entonces, aunque usted haga tantos videos y pida perdón a la sociedad, esa etiqueta la va a tener en la frente toda su vida. Y qué bueno que por lo menos, como usted dice en el video, se ha hecho cargo y se ha hecho responsable tanto económicamente como sentimentalmente del niño de esa relación. Pero polmo fuera, hay que darle la gracia. No, 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 digo que por lo menos, por eso dije, por lo menos, por lo menos, qué bueno, qué bueno que se está haciendo cargo desde hace tres años del niño, de su manutención y de cariño y de amor y de ser padre. Ahora, lo que le queda a usted es resarcir eso, pero no tratando de participar en política. Hágalo con su misma familia, con sus otros hijos, con sus hijos, sea cada vez mejor padre. Porque yo creo que la sociedad dominicana, yo creo que los medios electrónicos de información conservadores en los que nos manejamos en la sociedad dominicana, lo van a seguir atacando y bien merecido. Desde ese momento que usted decidió, vuelvo y repito, desde que ese momento, hace 14 años, usted decidió enamorar a una menor, no importándole nada, cometió el peor error de su vida y las consecuencias la están pagando. Menos mal, menos mal que usted no terminó en la cárcel, menos mal que la familia de esa muchachita no tomó acciones legales contra usted porque usted tenía que ir preso por violación. Usted tenía que estar en la cárcel por violar a una menor de edad. El hecho de que usted planeara enamorarla ya era una violación porque es una menor de edad y para mí, para mí, una persona menor de edad no tiene capacidad todavía consciente y responsable de las acciones que toma. Para mí, por más maduro que esté, por más inteligente que sea ese menor, por más capaz que tenga en cuestiones de acción ese menor, aunque sea independiente y a lo mejor ya trabaje y gane su dinerito, pero finalmente es una menor de edad y para mí, díganme como me digan, pero todavía no tiene la capacidad suficiente de poder discernir y de tomar decisiones adecuadas, no las tiene y más cuando se tiene una necesidad económica porque yo dudo, yo dudo que por su físico se hayan enamorado de usted, yo lo dudo mucho. Que fuera por lindo. Yo dudo mucho, lo dudo mucho. Entonces, cuando una menor de edad y con esas precariedades a lo mejor económicas que tenía, obviamente se le bombardea con billetes, con cosas materiales, es obvio que esa mujer va a responder ante eso y muchas veces hasta se ven obligadas a entregarse a esa persona porque le viene el cargo de conciencia y la responsabilidad en la niña. Y además posiblemente no sepa que va a comer mañana y necesita garantizarse el plato de mañana. Me ha dado, me ha comprado, pobrecito, bueno, pues vamos a darle un chin, como dice el dominicano. Entonces, usted ya estaba siendo corrupto desde ahí, estaba corrompiendo a menores desde ahí y qué bueno, qué bueno que tantos años después todavía se le sigan cerrando puertas para poder cargar cargos públicos. Mira, hay algo que yo quisiera explicar a algunos de los que nos ven porque hay personas que dicen no, porque si ella estuvo de acuerdo ahí no hubo violación. Miren, resulta que el menor de edad no tiene el poder de consentir sobre algunos aspectos de su vida, en especial los que traen consecuencias para el resto de la vida. Por eso, en el caso de la actividad sexual, que tiene consecuencias como los embarazos y los hijos, no se le permite a los menores de edad el tomar esa decisión libremente. Aún cuando ellos estén de acuerdo, el adulto es el que tiene que decirle no, no, mija, espérate a crecer. No, mi niña, todavía, en 10 años quizá. Pero eso lo hace una persona inteligente. Eso debe ser el adulto. Eso lo hace un hombre de verdad. Un hombre de verdad lo hace. Repítemelo otra vez. Hombre de verdad se llama. Un hombre de verdad lo hace. Estoy de acuerdo. Ahora bien, hay otros casos en los que por asuntos culturales se entregan a las hijas menores de edad para matrimonio, cosa que tampoco debe ser lo correcto, pero eso son cosas culturales de otro sitio. En República Dominicana todo el mundo sabe que una menor de edad debe ser respetada. De hecho, en la calle cuando yo era jovencito, en mi tiempo, le llamábamos a esas niñas las hijas del fiscal. Estoy hablando de cuando yo tenía 20 años, que tenía 15 y decíamos esa es hija del fiscal con cinco años de diferencia. Solamente cinco años de diferencia y nos repetíamos eso como chiste. En México decimos esa huele a cárcel. Exactamente. Hoy en día tenemos algunos que dicen no, esas son de las que te pagan un pasaje a la victoria. Yo he escuchado de esa frase. Pero es un pasaje a la victoria. La victoria es una cárcel para que todos nuestros amigos del mundo sepan. El solo hecho de que él haya tenido esa relación con esa menor y que él no tuviera la consecuencia que la ley dispone para eso no es un asunto de tener suerte. Es un asunto de negligencia de la familia de la menor y de la justicia. Porque eso tan pronto como se supo que en el partido no lo queremos en la boleta eso no es suficiente. Eso había que denunciarlo. Había que investigarlo y él tenía que ser procesado de acuerdo a lo que dice la ley. Si la familia de la menor intentó encubrirlo porque también es otra cosa muchas veces la menor no es la que quiere el dinerito el dinerito lo quiere la familia si no recordemos el caso de Roche RD que ese es otro que no ha tenido la consecuencia que merecía por el mismo concepto porque una menor de edad no puede no puede considerarse como una servidora pero eso no es suficiente. Yo sé pero si estuvo algunos meses pero al menos al menos entró en el proceso digamos que entró en el proceso estaba en la cárcel pero el proceso que finalmente traiga la condena con el castigo definitivo entonces la familia en ocasiones es la que le interesa el dinerito ah no este hombre tiene cuarto imagínate tú imaginas que parirle un muchacho a él ya él va a tener que darte una pensión el resto de la vida y tú no vas a tener que estar cargando agua en lata tú no que si yo qué porque muchas veces son jovencitas que crecen con mucha precariedad y se lanzan a tratar de conseguir algo de la manera que se le ocurre o que a la familia o a las amigas muchas veces le ponen en la cabeza por eso es que la ley las protege protege a todos los menores porque en el caso del varón también es protegido pero aquí por ejemplo estamos hablando de un señor Julio Romero que ha participado en varias ocasiones como un miembro de la política dominicana pertenece al PRD fue diputado etcétera etcétera ha pasado por otros partidos ahora está en la fuerza del pueblo y quiere ser precandidato alcalde por el distrito nacional no estamos hablando de 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 un plomero ni no estoy discriminando las las profesiones no estamos hablando de un arquitecto estamos hablando de una persona que se supone poder de decisión que se supone por ejemplo que como diputado como alcalde va a velar por los intereses y defender los intereses de los miembros de esta sociedad que se supone que tiene que dar buen ejemplo que se supone que sus acciones deben de ser honestas que sus acciones deben de ser las adecuadas desde el punto de vista del trabajo que tiene que tener un alcalde o un legislador pero sobre todo como un ser humano porque muchas veces a las personas a la sociedad cuando vota por una autoridad se le olvida que esa persona por la que usted va a votar antes de ser un diputado o antes de ser un senador o antes de ser un alcalde es un ser humano en este caso es un hombre con defectos con virtudes con miedos con frustraciones etcétera etcétera usted debe de saber elegir no va a elegir al buen mozo no va a elegir al que mejor hable no va a elegir al que mejor se vista el que ande con allantoso y con parón con 20 hombres atrás de él y bajándose de jipetas negras oscuras vidrios negros etcétera son tipos que se supone que deben de ser gente honrada gente bien comportada gente íntegra eso es lo que debe de suceder entonces si escuchan aquí hay un ruido que nuestro gato nuestra mascota favorita anda siendo de las suyas pero algún día lo van a conocer entonces no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de un posible legislador de un posible alcalde que se supone insisto que va a velar y que va a hacer todo su esfuerzo y todo su trabajo y va a poner todo su empeño y su tiempo y su vida para mejorar la calidad de vida por ejemplo de los habitantes de Santo Domingo si es que él quería ser alcalde y si no es capaz de contenerse ante lo que a él le parece que es la belleza porque una menor le da a una niña realmente yo no le veo el atractivo a una niña más allá del mira se parece a mi hija cuando yo veo niña muy bonita en la calle yo digo pero si se parece a mi hija por la forma del pelo y que si ok y si mira la mía también se viste así pero de ahí a que señores la verdad que hay que tener una mente hay que tener una mente descompuesta eso fue lo que dije al principio le ganó el morbo no es solamente el tener cuál sería el término correcto actitudes corruptas porque francamente yo prefiero un político que se queda con la devuelta de un proyecto con el menudo con el cambio con el sobrante de los con el sobrante del proyecto que se sobrevaluó a uno que anda echándole flores a menores de edad porque señor no es nada más que se mire en el espejo para ver que usted es feo no fíjese en la cana fíjese en el pelaje de ciertos lugares del cuerpo que usted tiene que empiezan a salirle cana también que también hay canas no hay nada malo que tenga aquí arriba aquí a los lados vamos a perdonarle yo tengo la suerte de que no tengo canas pero vamos a perdonarle eso físicamente oye hay un elemento muy importante aquí muy importante cuando se le hace estos reportajes con Alicia Ortega él justifica y trata de defenderse diciendo que fue una relación consensuada que fue una relación de voluntad no es posible espérame y muestra un acta de matrimonio muestra un acta de matrimonio donde se supone que él dice que se casa con la joven pero resulta que ese acta de matrimonio si existe pero no se casó él Julio Romero con la muchacha él consiguió a otro señor a otro señor mayor de edad también para casarse con la muchacha entonces él acudió a un testaferro marital exactamente entonces aquí viene un elemento importante que es la mentira además de que usted es un abusador de menores además es mentiroso además es mentiroso con toda alevosía y ventaja usted mintió porque usted sabía que ese acta de matrimonio no era real es decir usted no se casó con ella que ese acta de matrimonio no era de usted no es de usted con ella usted buscó a alguien para casarla entonces se juntan dos cosas que muchas veces la sociedad dominicana no perdona el que usted es un enfermo sexual morboso lujurioso por estar mirando a menores y enamorando a menores y además es mentiroso entonces imagínate tú que este tipo llegara a ser alcalde tiene mucho poder en este país un alcalde pero si es capaz de conseguir un testaferro un testaferro marital con un puestecito ahí de diputado imagínate como alcalde con ese poder que tiene un alcalde cuántas menores no iba a estar enamorando o todas con todo el poder con todo el poder que implica y el dinero que bien pudo a lo mejor y la cantidad de matrimonio que podría conseguir entre las mujeres porque aquí basta con un chin de poder tú sabes que dominicano hacía eso con poder los hombres los políticos anden en eso pues mira te cuento que dominicano hacía eso que tenía poder se llamaba Rafael Leonidas Trujillo Molina que hacía eso mismo él se buscaba a la muchachita y luego las cazaba con alguien más así que a final de cuentas eso del testaferro marital no se lo inventó esta herencia histórica que se tiene de este dictador es todavía espíritu rondando en las cabezas de estos machistas poderosos enfermos sexuales que pretenden usurpar el poder para llegar a enriquecerse y para obtener todas esas mujeres que de alguna manera siempre ha sido como fantasía así que señores somos la quinta pata Delio Medina José Romagracayo que está en una misión imposible una misión de la producción de La Quinta Pata Fernando González recuerden suscribirse comentar compartir el contenido si les gusta o no les gusta pónganlo ahí nos ayudaría nos ayudaría muchísimo y como dice nuestro amigo Edwin Cruz y todo eso no les gusta no les gusta no les gusta